En el vídeo de hoy nos enfrentaremos al mega laberinto, al más grande al que hemos jugado nunca, lleno de portales. Nuestra misión será encontrar la salida, solamente tres de ellos son seguros, y evitar a todos los zoonomaly, animales malditos que nos perseguirán. Así que lo importante es encontrar rápidamente un portal de los tres que tienen la salida final y cerrarlo cuando lo cruces, dificultando así que el último pueda llegar a conseguir salir del laberinto. Y atentos, porque hoy tendremos rondas extra como la arena de los radiadores en un laberinto oculto, la jaula del animal piraña zoonomaly, o me convierto en un animal balbado resistiendo en el rey de la fortaleza. ¡Vamooos! ¡Zoonomaly! 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 ¡Quítame! ¡Chocolona! ¡Opa! ¡Ahí va! ¡Oh no! ¡No! Este... Pero... ¿Han visto un portal ahí? ¡Qué bueno! ¡Venga, hombre! ¡Desculpa! ¡Hoy, me había visto un hábito! ¡Aaah! 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 ¡Mecla leche! ¡No! 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 ¡Está en el agua un koala! ¿Qué es esto? ¡Te vienen! ¡Caia! ¡Os odio! ¡Este me salva! ¡Este me salva! ¡Este me salva! ¡Este me salva! ¡Aaah! Odio, odio esos portales que ponéis ahí. ¡Me cago en! Vale, chavales. Tenemos que llegar, como siempre, a la torre. Y voy a ser el primero en llegar. ¡Aaah! ¡Imposible! ¡Aaah! ¿Pero quién pone estos portales de... ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Eh, eh! ¡Junta el amarillo! ¡A ver! ¡Verde! ¡Verde! ¡Aparta! ¡Aparta, que me molestas! ¡No! ¡Ostras! ¡El amarillo es el bueno! ¡No! ¡No! ¡El amarillo no! ¡Estoy caímos desde arriba! ¡Qué guapo! ¡No ha, no 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 ha. ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Pero qué no es! ¡Aaah! ¡Dale, guys! ¡Me ha caído desde el cielo! ¡Ay! ¡Que el maldito! ¡Quítate, auto! ¡No me pegue! ¡Quítate, chepú! ¡Aparta! ¡Estamos de cara a torre, estamos de cara a torre, te cae a torre! ¡Ay! ¡Qué susto me ha dado! ¡Ay, ese feo! ¡Ayúdame, Colmú! ¡Vale aquí! ¡Aparta tú! ¡No! ¡Qué susto me ha dado, pero me voy por aquí! ¡A dónde está? ¡Corre, corre! ¡No hay salida! ¡No hay salida! ¡No hay salida! ¡Venga, venga, hasta luego! ¡Sí, hombre! ¡Venga! ¡Te lo juro, te lo juro! ¡Ahí sí! ¡Te lo juro, te lo juro! ¡No hay trampas! ¡No! ¡Algo tramposo! ¡Una rata, una rata, una rata, una rata! ¡Uso de las invisibles! ¿Qué rata? ¿Qué dices de rata? ¡Chopolo! ¡He llegado, he llegado! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah! ¡Choposo! ¿Cómo que has llegado? ¿A dónde? ¡A la azul, a la azul, a la azul! ¡Maldita sea! ¡Portal azul! ¡Portal azul! ¡Portal azul! ¡No! ¡El portal azul por el que está Chocolo! ¡Oh, no! ¡Y me mató la trampa! ¡Ah! ¡Tío, no! Esa misma me mató a mí y vi a Chocolo salir. ¿Qué te parece? ¡Ah, no! ¡Estoy con la torre! ¡Estoy en el final! ¡Estoy en el final! ¡No! ¡Torre, torre, torre! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Si no hice nada. ¡Ah! ¡Pero si yo no estoy invisible! ¡Pero si yo no estoy invisible! ¡Ah, no! ¡Viene! ¡Ah, no! ¡Viene! Te he matado. Te he matado. Te he matado. ¡Vamos, chavales! ¡Y esta ruta tiene que terminarse! ¡Ah! El seo ya no vale, el seo ya no vale. Aquí es donde morí antes. Toma, ahora no pienso morir. ¡Estoy cerrando, Roddy! ¡No he perdido el terreno! ¡Muy madre! ¡Ay, qué greso! ¡No, hay un moco ahí! ¿Cómo? Se me ha caído a mí en el marzo. Ahí va. He cogido… He tomado un portal… ¿Qué he tomado? ¡Ostras, hay un moco ahí! ¡Y un gigantón! ¡Tres, dos, uno! ¡Aaah! ¡Venga, pa' casa! ¡Me ha matado, me ha matado! Pero me he matado. Escucha, en la torre es imposible entrar. Ya os lo digo desde ya, para que no sepáis, o sea… ¡Me cago en el que ha puesto la trampa invisible! Ah, ¿viste? Yo no la puse, ¿eh? Eso te lo aseguro, yo no fui. Sí, el plátano también. El plátano asco. No, yo no he puesto ni plátano ni… ¡Ay, madre! El plátano chupita. Pero yo soy tonto. Me tiro justo en el medio de los bichos. ¡Ese es por total, tiene que ser mío! ¡Chicos! ¡Sí! 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 ¡Que lo matan! ¡Que lo matan! ¡Solo me torqueda! ¡Ay, madre, madre, madre! ¡Ay, madre! ¡Solo queda uno! ¡Sí! ¡Solo queda por todo! ¡Ay, madre! ¡Aaah! ¡Ha faltado! ¡Sorpresa! ¡Están todos fuera! ¡Están todos fuera! ¡Están todos fuera! ¡Solo queda uno, chicos! ¡Ese no puede entrar, el que no estoy yo, tonto! ¡Ah! ¡Uy, bueno, bueno! ¡Uy va! ¡Uy va por ti! ¡Uy va por ti, Ascot! ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Última vida que tenéis, eh! ¡Quién muera, murió! ¡No tiene escapatoria! ¿Qué haces ahí, Ascandida, tío? ¡Ascandida es Ascandida! ¡Está haciendo el cheto! ¡Por qué no entra! ¡No entra el bicho! ¡Aaah! ¡No me entira! ¡Te caíes! ¡Ah! ¡Eso que se ha ganado yo, tío! ¡Has muerto tú! ¡Solamente queda una oportunidad, Tati o Sebe! ¡Saldrán del laberinto! Uno de los dos solamente puede salir. ¡Ya se ha ganado, Tati! ¡Se ha ganado! Tienes que intentarlo, Sebe. Tienes que intentar entrar ahí, como sea. ¡Ojo! ¡Está pasando! ¡Está pasando! ¡Está pasando! ¡Está pasando! ¡Está pasando! ¡El Flavio lo tiene, lo tiene, el Flavio lo tiene! ¡Que no le vuela, que ya muerto! ¡Ah! ¡Dios! Sebe ha caído. No ha podido entrar a la torre. Tati tampoco ha llegado. ¡Chicos! Esta ronda culmina con dos vencedores. Por un lado, Chocolín. Y por otro, yo. Así que, en la siguiente ronda, preparaos porque cambian las cosas. ¡Vamos allá! En esta ronda vamos a liberar cuatro nuevas criaturas. Ni más ni menos que estos dos gigantes. Y el cuidador del zoo. Aterrador, ¿verdad? Pero no solo eso, porque solo tendremos dos portales para escapar. Y cuidado, porque si tomas el portal equivocado, te llevará a la jaula de esta terrible criatura marina y no tendrás un final feliz. Así que intenta no confundirte y cruzar este portal, porque estarás perdido. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Hola, ¿un portal este rojo? No. ¿Dónde estoy? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡El botón amarillo! ¡No! ¡El equipo! ¡Aparillo! 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 ¡Equipo dice! ¡Equipo dice! ¡No! ¡Equipo amarillo! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Bueno, eh! ¡Ramposo! ¿Está aquí? ¡No! ¡Uy, este dónde lleva! ¡Aparta, chocándolo con el cuerpo roto que tiene! ¿Y Asco qué? ¿Cómo va, Scott? ¡Al del medio! ¡Ahí va! ¡El Tati anda muy... ¡Noooo! ¡Se murió! ¡Míratote, míratote, míratote! ¡Está gracioso, eh! ¡Ay, qué bien! ¡Vamos! ¡Vamos, chavales! ¿Qué ha pasado? ¡Ahí está la torre, chavales! ¡Estoy llegando la torre, chiv! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Pero caí en la torre! ¡Que hay un contenedor y un bichín ahí! ¡Ay, Dios! Voy a intentarlo. ¡Hay que hacer el balcón para atrás de la torre, chicos! ¡Ah! ¡Ahí me lo he hecho detrás de mí! ¡Ahí me lo he hecho detrás de mí! ¡Ahí me lo he hecho detrás de mí! ¡Ay, me he caído! ¡No, no, no, no! ¡Me he caído! ¿Lo has hecho? ¿Lo has hecho? ¡Ahí va! ¿Qué es esto? ¡Ahí va! ¡Está bajando! ¡Es muy rápido! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡La torre, la torre, la torre, la torre! ¡Ahí va! ¡Qué le haces aquí! ¡Y viene ese! ¡Ah! ¡Qué le haces! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Tira para adelante! ¡Cuidado! ¡Toma, hombre! ¡Toma! ¡Tira para adelante! ¡Vamos, chicos! ¡Hay que subir a la torre! ¡Hay que subir a la torre! ¡Juntos! ¡No! ¡Nuestra única amenaza es este bichín chiquitín! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahí va! ¡Ahí te quedas! ¡Con él! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Sorre! ¡Se cayó, se cayó, se cayó! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, corre! ¡Venga, corre! ¡No, hombre! ¡Ahí va a correr! ¡No puede subir! ¡Va, vale! ¡Voy a ver este portal! ¡Me río! ¡Me río! ¡A ver, me río! ¡La amarilla atrás es uno! ¡Vamos, no! ¡Me voy! ¡Me he matado! No me lo creo, no. La mierda, portal amarillo. ¡Ahí una trampa invisible, tío! ¿En dónde? ¡No! En frente del portal blanco. ¿En serio? ¡Ostras! Ahora la torre está vacía, tranquilos, 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 no podemos pensarnoslo, vale. Hay uno… ¡Ah, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo! Vale, chicos, voy a intentar… ¡Me cago en la mierda de la trampa esta! ¿Qué voy a intentar? ¡Oh! ¡He cruzao! ¡He cruzao! ¡He cruzao! ¿Qué has cruzao? ¿Qué has cruzao de qué? ¡He rosao! ¡He rosao! ¡No! ¡Mentira! ¡Qué mentiroso! Creo que tarjeta roja para el Chocolo. ¡Trojeta roja! ¡Chocolo eliminado! Da igual, Chocolo si hayas cruzao, pero si te ha matado el nicho y no has cerrado el portal… ¡Claro, no lo has cerrado! Vale, chicos, tenemos dos salidas, os recuerdo, y una es ultra trampa mortal. Así que ya veremos a ver quién la toma. ¡Ah! ¿Qué viene? ¡Y esta es la torre! ¡La torre! ¿Quién te agarré? Este no es, este no es. Pues tiene que ser este. ¿Qué tiene que ser? ¡Sí! ¡Ah! ¡Estoy bueno! ¡No! ¡No! ¡Cheven Troll! ¡No, tío! ¡No! ¡Uh! Vale, solamente nos queda un portal y una entrada troll. ¡Estoy cerca yo y no sé cómo se llega! La rampa tiene que estar aquí. ¡Ah! ¡Portal azul! ¡Palmudo! ¡Cuidado! ¡Chocolo! ¡Ah! ¡No! ¡No, tonto! ¡Pero qué! ¡Nos llevó a la parte de abajo! ¡El agua no! ¡Oh, Tati ha entrado en el portal troll! ¡Hala, gol! ¡Atención! Va a ser enjuñido por la superpiralla de Zonopoli. ¡La piralla! ¡Gol! Dios, qué mierda la piralla, tío. Brutal. Y bueno, solamente quedan dos participantes. Ascotín y el mismísimo Chocolín. Están los dos muy cerca de un portal. ¡Atención, Gascox, está llegando! Tiene que elegir entre los tres portales cuál le llevará a la salida final. ¡Aquita la piralla, amigo! ¡Vamos, Cotín! ¡Atención, Chocolo! Están cercanos también. Te puede quitar el portal. ¡Madre mía! ¡Ay, me mueve! ¡Perdón, me me porí! ¡Llegó! ¡Llegó! ¡Gira! ¡Gira! ¡Y gana la ronda Ascotín! ¡Se ve y Ascotín han ganado! ¡Y el resto somos unos perdedores! ¡Vamos con la ronda número 3! ¡Ronda especial del Coliseo! Ahora os explicaré cómo funciona. En esta ronda no solamente tendremos muchísimos monstruos y criaturas de Zoonomaly, sino que dos de ellas serán manejadas por Ascot y por Tati. La misión será descubrir las dos armas secretas y encontrar la puerta secreta que os llevará a la parte final, la parte en la cual tendrán que enfrentarse los dos ganadores que encuentren el arma secreta. Por tanto, la misión es primero encontrar el arma y luego encontrar la salida final. Y solamente habrá un ganador porque tendrán que enfrentarse en este Coliseo. ¡Vamos, chavales! ¡Qué bien, qué bien! ¡Pero bueno! ¡Ay, tío! ¿Pero, pero ¿y esto? ¡Las puertas del amor! ¡Cuidado! ¡Mira, Tati! ¡Mira, Tati! ¡Tati! ¡Tati! ¡Mira que es de izquierda, tío! ¡Estoy aquí! ¡Adiós, Ascot! ¡Ay, no me dio! ¡No me dio! ¡Ay, Ascot! ¡Me voy! ¡Me piro! ¡Hola, Ascot! ¡Eh! ¡Ostras! ¡Que me pisa! ¡Que me pisa! ¡Tos gigantes! ¡No me ha matado, la! ¡Ah! ¡No, que hay más! ¡Vale, chicos! ¡Tenemos que lograr encontrar las armas! ¡Yo quiero ser uno de los roladores! Bueno, en realidad es que hay que quédame, eh. ¡Mira, mira, mira! ¡Cuidado! ¡Hostia, este está parao! ¡Se está parao, eh! ¡Ay, no! ¡Se está lanchado por mí! ¡No, no! ¡Llegará la otra vez! ¿Dónde está, Corbucín? ¡Ah! ¡Ah! ¡Es de ahí! ¡No! ¡Me ha matado, Palmo! ¡No me he, tío! ¡Ah, sí, no me he, sí! ¡Ahí, no! ¡Ahí, no! ¡Ahí, no! ¡Me cago aquí! ¡Ahí, no! ¡Ahí, no! ¡Ay, qué miedo! ¿Un ratón? ¡Dios! ¡Ahí, también! ¡Mira, los dos a por mí! ¡Dios, otro más! ¡El tercero no! ¡No, no se puede entrar aquí! ¡No, me está campeando! ¡Me está campeando la torre! ¡La Constitución y la suerte! ¡No! ¡Ahí me cae encima la cabeza! ¡Que me cae el elefante! ¡Oh, eh, llega a la torre, llega a la torre, chavales! ¡Oh, me ha matado! ¡Llega a la torre, llega a la torre! ¡Oh! ¡Voy a asaltar! ¡No! ¡No, está arriba! ¡No, me está campeando! ¡No, no, no, no! ¡Me está campeando el arma secreta! ¡Ahí ven! ¡Ahí ven! ¡No, no, no! ¡Ahí ven, frikas! ¡Seguro en la torre! ¡Uh! ¡Ahí está, se ve la torre, perfecto! ¡Seguro, estoy llegando! ¡Ábreme, por favor! ¡Venga, a ver, sube! ¡Es el Chocolo, tío! ¡Es el Chocolo que la ha puesto! ¡Ahí va! ¡No me peguí, tonto! ¡Choco, tonto, culp! ¡Seguro, tonto, culp! ¡Seguro, tonto, nada! ¡Seguro, tonto! ¡Ah! ¡Vamos allá! ¡Uh! ¡Uh! ¡Seguro, tengo una idea! ¡Ah, que es Chocolo! ¡Ay, oh! ¡Ah! ¡Me vas a matar, me vas a matar! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Ahí va, que me cae en el barrio! ¡Se pasa! ¡Tengo una idea, tengo una idea! ¡Ábreme ahí, ábreme el arma! ¡Voy para del Tati! ¡Sácame hasta el Tati! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí voy! ¡Mira, Sieve! ¡Mira, Sieve! ¡Mira, Sieve! ¡Te veo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Oh! ¡Toma como un lobo! ¡Qué chifre! Estoy desinflao! Scipia a hacer, está haciendo trampa ¡Al otro! Toyota, Scile en el cajatito ¡Toma! No, Scipia a hacer trampa Scipia a hacer trampa ¡Aaah! ¡Hay queraumia! ¡LlPP! ¡Tengo una flecha, tiene una flecha Solo se desvelará el instantieta cuando lleguemos a la zona final ¡Llegame pa! ¡Oh! ¡Llegame, llegame, llegue! ¡Llegame pa! ¡ooh, no! ¡Meno, menos! ¿Qué puedo creer? No me lo puedo creer. ¿Qué me acaba de pasar? No me lo puedo creer. Tengo una caja. ¡Tengo una caja! ¡Aaaaaaaaaa! ¡Por tu no! He vuelto, no me vas a matar nunca. Claro, no, 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 no. ¿Vas a corvo? ¡No es ninguno! Espera. ¿Dónde estoy? Tiene que ser este. ¡Llegué! ¡Llegué! ¡Encontré el final! ¡Estoy aquí! Puedo ser uno de los ganadores. Ahora solo me voy a esperar por el siguiente. ¡Oh! ¡Chocolo! ¡Chocolo! Vale, es hora de desvelar cuáles son nuestras armas secretas. En 3, 2, 1… ¡Oh! ¡El superhancer, tío! ¿Tú qué tienes? Tengo las bolas de fuego. ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡No, no se vale! ¡No se vale! ¡Me he muerto solo! ¡No se vale! ¡Te las dejaste de lado a lado, tío! ¡Te las dejaste de lado a lado, tío! ¡Pero vaya montería! ¡No! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡Con música! ¡No se vale! Mejor en 3, vale. Ponte ahí y tira. Pero venga. 3, 2, 1… ¡Ya! ¡Otra vez! ¡No, no, no! ¡Esta es miedo, no miedo! ¡Será malísimo! ¡No tienes que venir aquí! ¡Esta es el pozo! ¡Esta es el pozo! ¡Esta es el pozo! ¡Esta es el pozo! ¡Es malísimo! ¡Es malísimo! ¡Rándate, rándate rapidísima! ¡Adelante! ¡Venga, venga, rándate, tío! ¡Aaaah! 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 ¡Ojo en ese osmo! ¡Aaah! ¡Olooooh! ¡Ojo en ese osmo! ¡Aaaah! 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 ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Buenos chicos! Vamos a ir con la ronda final. Dejad tu like si te ha gustado muchísimo esta ronda ya mismo. Vamos con la última y definitiva. ¡Aaah! ¡Bienvenidos a la ronda final! En esta ronda nos enfrentaremos a todos y cada uno Los animales malditos de Zonomaly La misión en esta ronda es hacerse con la torre Y atentos porque el primero que llegue tendrá armas especiales Para poder mantenerse como rey Así que el primero que llegue podrá dejar entrar a algunos aliados O podrá él mismo ser el rey y aguantar hasta el final ¡Soy el rey de la colina! ¡El rey de la colina! Toma, 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 toma ¡El rey de la colina! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡El Toto! ¡Todos! ¡No, no, 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 no! ¡No, tío! ¡Chocorro! ¡No! ¡Sebe! ¡Sebe! ¡Negocio, negocio! ¡Déjame entrar! ¡Tati, Tati, Tati, vamos! ¿Cómo que negocio? Sí, sí, yo te cambio, no sé Algo, te doy... te invito a cenar ¡Un kebab! ¡Me gusta! ¡Un kebab! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Dios! ¡Quita, quítale! ¡Dame entrar, perro! ¡Dame entrar! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Déjame pasar, guarro! Venga, ¿qué tenéis para afuera? Venga, tenéis mi pepino para arriba ¡Ah! ¡Quita eso! ¡Pueda entrar! ¡Pueda entrar! ¡Pueda entrar! ¡Qué tenéis, tío! ¡Quítale! ¡Quítale todo esto! ¡Empujo! ¡Vamos! ¡Se ha matado! ¡Se cayó la valla de encima! Vamos a revivirnos, vamos a revivirnos, vamos a revivirnos, pobre. Que se va a caer bombando, que se va a caer bombando. Me ha dado con la valla. Me dejó un 25 de vida la valla. ¡Choco abajo! ¡Choco abajo, Choco! ¡Choco! No hay que ejercer a Choco, no hay que ejercer a Choco. ¡Choco! ¡Choco! ¡Cabrón! ¡Cabrón otra vez! ¡Cabrón otra vez! No, no, dale, dale, no. Ahí. ¡No! ¡Noooo! ¡Cabrón! ¡No! Pero que te voy a hacer revivirnos, que te revivo yo. ¡Pintao! ¡Lo ha matado! ¡Lo ha matado! ¡Sebe, por favor, ayúdame, que me ha caído un armario encima! ¡Sebe, sebe, sebe, ayuda! ¡Sebe, ayuda, por favor! ¡Ayúdame por favor! ¡Déjame entrar! ¡Pero si te dejamos entrar, pero tienes que entrar tú! ¡Venga, tío! ¡Cuidao! ¡Uy, madre! ¡Cuidao! ¡Cuidao! ¡Uno! ¡Uno! ¡Lo ha matado! ¡Te han caído en la cabeza! ¡Te han caído en la cabeza! ¡Has caído en la cabeza! ¡Has caído en la cabeza! ¡Pintao! ¡Que no, que yo no te lo tiré! ¡Que yo no fui! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Hay un arma aquí! ¡Pillad las armas estas! ¡Vamos, Chocolo y Tati! ¿Dónde está Tati? Tati se durmió. ¡Tati no está! ¡Hay que subir a la torre! ¡Estoy llegando! ¡Estoy llegando! ¿Te has hecho algo, Tim? ¿Qué onda? ¡Ah! 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 ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? ¡Ah! 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 ¡Me he carbonizado! ¡Me he carbonizado! ¡Ah! 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 ¿Qué habéis hecho, locos? ¡Pero estoy loco! ¡Me habéis carbonizado! ¡Qué cálculo sé! ¡Más cálculo, pero fatal! ¡Pero estoy locos! ¡Se ha ido la cabeza! ¡La FATBOM! ¡Ha sido liberada! ¡Aaah! ¡ CAPACJOUL! ¡AMPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOPOP